Me quema la sangre y las ansias derroten La resignación y la angustia que hay en mi interior En diferencia de la gente, el timismo del poder El conformismo del esclavo, el superior inferior El superior inferior, el superior inferior Me queman los pilares y las bases del sistema El fascismo, la moneda, las fronteras y los bombas Me quema mi miseria, me quema tu opulencia Vas a ver estar callado, ya no hay sitio en mi conciencia En mi conciencia, en mi conciencia No hay sitio en mi conciencia, en mi conciencia Me hondo en la impotencia de querer y no poder Amnistía para el preso y queda mucho por hacer El hombre del tercer mundo, el mal olor de vuestra paz El jodido vaticano y un sinfín de cosas más Para nada, para mucho, ya veremos de qué sirve Seguiré en la misma línea y no aflojar nunca la cuerda Pero nunca podré dejar de preguntarme ¿Qué hostias hago yo en este mundo de mierda? En este mundo de mierda En este mundo de mierda ¡Gracias! 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 ¿Os vamos o no nos vamos? Me levanto de lado a lado Tropiezo con la mesita Del trabajo me han echado Y esto no hay que lo resistan Maldito juego el de hoy Plotador y explotadores Una mierda que te doy Y has de matarme a sudor Pásame la privada